Así es, en ese momento, junto al viceministro de Educación, Jaime Rodríguez, los maestros interinos han manifestado más temprano a través de HCH Televisión Digital que van a las calles, esto debido a la derogación del decreto que les daba su permanencia laboral. Desde esta secretaría, viceministro, ¿cuál será la gestión a realizar para evitar tomas en las diferentes secretarías, dependencias de la misma? Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todo el pueblo hondureño, un saludo a los compañeros docentes, a nuestros niños, nuestras niñas, padres de familia, pueblo en general. El sistema educativo, pues, está avanzando. El decreto 120-21 que fue derogado, el mismo Congreso tomó la decisión de derogarlo porque es atentatorio y violatorio de la Constitución de la República y del Estatuto del Docente Hondureño. No hay persecución, no se quiere dejar a nadie sin trabajo, en esto hay que ser justos, se va a llamar a concurso y los compañeros, pues, que se sometan al proceso que dice la ley para optar a una plaza, no es que se está violentando el derecho de nadie. Nosotros consideramos y sabemos que los compañeros que concursaron desde 2014, 2017, 2019 han sido violentados en sus derechos porque tenemos una cantidad infinita de nombramientos ilegales, pero todo eso se está corrigiendo para que los compañeros puedan optar de la manera legal a una plaza en el sistema educativo. ¿Cómo mediar en este asunto para evitar que las departamentales sean tomadas y así atrasar muchos procesos que sabemos son delicados en la Secretaría de Educación, sobre todo en un tiempo de pandemia donde se intenta también retornar a las clases presenciales a nivel nacional? Pues, hablando, es que se entiende la gente. Nosotros hemos estado sentados con los compañeros interinos, hemos estado sentados con los compañeros PROECO. Justamente la semana pasada en esta misma oficina vino la organización que representa a los compañeros PROECO y ellos están muy de acuerdo en que nos sentemos y resolvamos estos problemas en el marco de la ley de igual forma con los compañeros interinos. A quienes sabemos se les ha violentado su derecho, pues habrá que sentarnos y habrá que seguir los canales que la ley estipula para que ellos puedan tener su plaza permanente en el sistema educativo y no estar prorrogando esos interinatos y más interinatos y más interinatos que al final nos tienen ese problema porque se estuvo jugando con la dignidad de los compañeros. ¿Los van a convocar para las próximas horas a una nueva reunión para evitar estas amenazas que ellos han estado realizando desde horas temprano? Es que siempre hemos tenido comunicación con ellos, esta es una política de puertas abiertas, ya lo ha dicho nuestra presidenta, es una política de represión, de persecución, que vengan aquí y con gusto los vamos a atender, se tendrán los espacios de negociación o los espacios de diálogo correspondientes. Mientras tanto la secretaría sigue haciendo lo propio. La secretaría sigue, por ejemplo, haciendo investigaciones, la secretaría está haciendo los análisis correspondientes porque incluso están encontrando que la secretaría de educación ha pagado por consultoría para el mejoramiento de la calidad de la educación y esos resultados de las consultorías nunca fueron entregados. Solamente para concluir, sabemos que se han suspendido las clases a nivel nacional, bueno, en tres departamentos exactamente que se encuentran en alerta. ¿Qué va a pasar para las próximas horas, para el día de mañana? ¿Esperarán ustedes algún tipo de nuevo boletín por parte de COPECO para determinar si sigue la suspensión de la UAN? Responsablemente la secretaría de educación está acatando los comunicados y las indicaciones de COPECO porque no podemos poner en riesgo, nosotros vimos lo que pasó la semana pasada, no podemos poner en riesgo la vida de los niños, la vida de las niñas, la vida de los profesores, profesoras, padres de familia, hay que estar pendientes, se le solicita a todos los docentes a nivel nacional que estemos pendientes de los comunicados que pueda emitir COPECO como de los que pueda emitir la secretaría de educación porque lo que queremos es proteger la integridad física de las personas. Muchas gracias al viceministro de educación Jaime Rodríguez en relación a estos temas obviamente importantes en la situación educativa de Honduras. En cámaras de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, vamos de inmediato a darle la bienvenida a Rocío Hernández que hoy nos visita de Tigo y nos da... ¡Gracias!